Hola y bienvenido a STR Noticias. Antes de comenzar te invito a suscribirte a este canal, dándole clic en el botón suscribirse. Y luego para recibir en tiempo real los últimos videos que subamos, solamente debes darle clic a la campanita, tal y como estás viendo en pantalla. Ahora sí, vamos con el video. Nadie salió cuando tocó el claxon, así que el taxista llamó a la puerta. Lo que pasó, cambió su vida. El trabajo de un taxista no es nada fácil, y más cuando se está en una ciudad caótica. De hecho y aunque no me lo creas, ellos pasan por situaciones muy extrañas e interesantes. Y es que al pasar tanto tiempo en las calles y al subir a varios extraños a su auto, logran presenciar cosas realmente únicas e increíbles. Hoy te presentaré un caso real acerca de un taxista que trabaja en la ciudad de Nueva York, un lugar en donde los autos amarillos van rodando todo el día por las calles, llevando pasajeros a varios lugares. Todo comenzó en un día normal. Un taxista recibió una llamada para ir a una dirección determinada. Lo que pasó cuando llegó, lo dejó realmente sorprendido y por eso, decidió compartir su experiencia con todo el mundo a través de internet. Me llamaron para ir a una dirección. Cuando llegué al lugar, hice sonar el claxon como siempre lo hago, pero nadie se acercó. Soné el claxon otra vez y aún así nadie salía de la casa. Debo reconocer que no tenía nada de paciencia aquel día. Era mi último cliente de la jornada y estuve a punto de irme. De pronto dije, bueno, iré a tocar la puerta. Al cabo de un rato escuché una voz que decía, ya voy. A los pocos instantes, la puerta se abrió y por fin salió una persona. Era una mujer muy mayor, seguro tenía por lo menos 90 años y tenía una pequeña maleta en la mano. Ahora que la puerta se encontraba abierta, me di cuenta de algo que me asombró muchísimo, su interior. Parecía como si nadie hubiese vivido ahí en mucho tiempo. Todos los muebles estaban cubiertos por sábanas y las paredes estaban completamente vacías. No había ningún cuadro, ni siquiera un reloj de pared, simplemente nada. Lo único que pude ver fue una caja llena de fotos y recuerdos, puestos en un rincón de la casa. De pronto la escuché decir, oiga joven, ¿podría por favor ayudarme a llevar mi maleta al auto? Por lo que agarré la maleta y la guardé. Luego tomé a la anciana del brazo y la acompañé hasta el coche. Me dio las gracias cuando la ayudé y se metió al taxi. Es así que me dijo a dónde quería ir y me pidió que tomara el camino del centro, la cual era la ruta más larga. Yo por supuesto le aclaré eso, pero ella solo me dijo, no te preocupes, no tengo prisa, voy camino al hospicio. El hospicio es donde las personas que no tienen a nadie van a morir. Pensé, soy una mujer sola, no tengo parientes. Me dijo de forma muy calmada, mi médico dice que no me queda mucho tiempo. Cuando escuché eso apagué el taxímetro y seguí mi ruta. Estuvimos paseando por la ciudad durante las siguientes dos horas y me enseñó el hostal en el que trabajó como recesionista. En ese corto tiempo fuimos a varios sitios e incluso me enseñó la casa en la que vivió cuando era adolescente. En algunas avenidas me pedía que fuera más lento y miraba por la ventana como si fuera una pequeña niña curiosa. Conducimos hasta el anochecer, hasta que la anciana me dijo, sabes, estoy muy cansada, creo que ya podemos ir a mi destino. Desde entonces ninguno de los dos habló una sola palabra hasta llegar al lugar. Vi aquel hospicio, pensaba que era grande pero no, era muy pequeño. Cuando me estacioné, dos enfermeras vinieron a recibirnos. Sentaron a la anciana en una silla de ruedas y yo llevé su pequeña maleta. ¿Cuánto le debo por el viaje? Me preguntó la mujer mientras buscaba en su bolso. No señora, no le cobraré nada. Le respondí sin titubear. Vamos joven, usted tiene que ganarse la vida. Me contestó, pero me negué nuevamente dándole una sonrisa. Sin dudar le di un fuerte y cálido abrazo. Luego ella me dijo, gracias por hacerme tan feliz en este viaje. Hacía mucho que no me sentí así. Tomé su mano como despedida y simplemente me marché. Prendí el coche y salí a recorrer la ciudad. La verdad ya no sé por dónde estaba. Andaba sin rumbo. Solamente pensaba en aquella señora. Sí, estuve pensando en lo que habría pasado si no hubiera contestado aquella llamada. Y en lo que hubiese pasado si me hubiera ido después de tocar el claxón la primera vez. Cada vez que me acuerdo de aquel día, siento que hubiese hecho algo muy importante en mi vida. Normalmente las personas se fijan en las cosas más increíbles, extraordinarias y grandes. Pero yo creo que aquellos momentos tranquilos, serenos y los pequeños gestos son lo que en verdad cuentan en esta vida. Debemos de ser más pacientes. Debemos de saber esperar. Si tocas el claxón y no sale nadie, no te vayas. Acércate y toca la puerta, pues seguramente algo increíble saldrá de allí. ¿No lo crees? Espero que este video ha sido de tu agrado. De ser así, por favor, danos un pulgar arriba, comparte y comenta. Te invito a suscribirte a este canal si es que aún no lo estás y a seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Gustavo Valés. Muchísimas gracias por visualizarnos. Hasta la próxima.